Sino nada más es porque yo quería, y yo soy muy importante, y como no me tomaron en cuenta, pues me voy. Además, me están tirando un lazo los del Bloque Conservador. Pero yo les diría a los que podrían tomar, que serían muy pocos, ese camino que tengan cuidado, porque ¿qué les pueden asegurar los del Bloque Conservador? Por eso, si ahí hay anarquía política, no tienen ni programa ni dirigentes. Bueno, no tienen lo mero principal, no tienen pueblo.